que hemos constatado y que inspeccionamos porque otra de las denuncias que había que muchas veces llegaban a nuestra dirección departamental es que se esperaba un poco que la inspección llegara y cuando se iba a la inspección ingresaba gente masivamente dentro de los locales comerciales o los locales nocturnos, mejor dicho. Y bueno, en conocimiento de eso y teniendo disposición ahora de nuestros propios inspectores porque antes no podemos pedirle a una persona que vaya tres veces a la noche, a las cuatro, a las cinco, a las seis a las siete de la mañana, a controlar los locales eso no está dentro del acuerdo laboral y por lo tanto no era posible una exigencia por parte de nuestra. Y bueno, hemos constatado lo que habíamos escuchado por denuncias, por muchas veces comentarios del propio periodismo de que una vez que se inspeccionaba volvíamos a la segunda inspección y había personas en una cantidad excesiva y aparte lo que más me preocupa es que había una especie de organización para que a través de los organizadores las personas se escondieran o se disimularan en una cosa que para nosotros es bastante peligrosa que es que se disimularan la costa del río Uruguay sabiendo que la noche muchas veces cierto grado de alcohol que pueda haber se pudiera generar un accidente con estas personas en el río por lo tanto nosotros vamos a establecer las medidas correctivas de forma inmediata ¿En fiscalía se dio aviso esto? Nosotros estamos en este momento analizando desde el punto de vista legal porque la fiscalía investiga delitos y nosotros tenemos entendido que son faltas pero vamos a hacer una comunicación a la fiscalía y vamos a establecer sanciones a través de la intendencia municipal ¡Gracias!